Salón de Eventos León Negro les invita a recibir el Año Nuevo 2024 Un evento para toda la familia con artistas como Blanca Pesci Blanca Pesci Ari Ramírez Ari Ramírez El grupo Fiesta Tropical Fiesta Tropical Y la presentación del grupo Los Linares Las puertas abren a las 8 de la noche Habrá rifas y mucha diversión para los niños No te pierdas la mejor despedida y bienvenida del Año Nuevo De la que puedes ser parte Este 31 de Diciembre en El León Negro Salón de Eventos Infórmate y reserva ya Llamando al 801-661-3666 O al 801-819-2342 Salón de Eventos León Negro 9854 South 700 East En Sandy northeast 29 ¡Gracias!